de FM con todos y todas ustedes y les invito a que durante la siguiente hora se queden en este programa porque hablaré de un tema que me parece que es bastante interesante, sobre todo para estas personas que tienen pues hijos menores de edad o que están en la adolescencia y que bueno, no todos estamos exentos de padecer en nuestros ambientes de bullying, pero bueno, por lo regular vemos que este se presenta en los centros escolares y bueno, para eso hoy me acompaña y estoy muy agradecida de que estés aquí, Alejandra Cortés, eres psicóloga pero pues también te dedicas a la docencia y estás ahí en diferentes áreas de mediadora. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Cristi, buenas tardes y un saludo a toda tu audiencia. Pues bueno, estamos aquí hablando de este tema que bueno, lo platicábamos antes cuando te invité a este espacio de este tema que es bastante importante porque hemos visto pues lamentablemente el caso de, bueno, entre muchos otros, pero el caso de esta niña de Teotihuacán que fallece tras una arriña con otra compañerita de la secundaria y que bueno, ninguna mide pues las circunstancias y después de estos golpes, después de haber sufrido tanto tiempo bullying, pues falleció y bueno, de ahí vemos otro tipo de casos, ¿no? De niñas y niños que ya no quieren ir a la escuela porque la pasan mal, de madres y padres que se ven obligados a cambiar a sus hijos de escuela porque pues estas situaciones ya pasan de los menores a también generar problemas entre los mismos padres de familia. Hemos notado también que aunque los profesores, los directores y todas las áreas involucradas en el sector educativo, pues a veces no tienen esta capacidad para identificar, para resolver de manera adecuada pues este tipo de conflictos, ¿no? que se dan y que pueden escalar, pues y afectar tanto a nivel psicológico como en cómo se van relacionando pues con las demás personas y bueno, Alejandra, si nos pudieras explicar desde el ámbito de la psicología cómo podemos, pues primero saber nosotros qué es el bullying y luego identificarlo porque también me gustaría que hablemos tanto para quienes lo padecen, pero también para quienes lo generan porque ambos son casos que deben ser tratados. Sí, mira, Cristi, el bullying es el acoso escolar entre compañeros, en este caso de un estudiante a otro, puede ser intimidación, puede ser agresión, ya sea física, verbal o psicológica y se da en los pasillos de la escuela, se da en el recreo, se da a la salida de la escuela como pasó con esta chica y de ahí la importancia de la formación en los maestros, en los alumnos y en los padres de familia. Como tú bien dices, ¿hasta dónde escaló? Porque precisamente uno de los síntomas que puede padecer la persona que lo está viviendo es el suicidio o en sí el asesinato, como pasó aquí, ¿no? Las consecuencias por no orientarla, por no guiarla por medio de algún mediador. Y bueno, tú estás, pues afortunadamente, que creo que es un plus que le da esta charla, como mediadora en una primaria. Entonces, ustedes, digo, como los adultos responsables, digamos, y también tú como psicóloga, ¿cómo identificas a un menor, una niña o un niño que está haciendo o sufriendo este tipo de agresiones? Sí, mira, se detecta, por ejemplo, nosotros en la primaria hacemos una asamblea inicial antes de las clases donde detectamos cómo vienen los niños, detectamos cómo está el clima escolar. Siempre les decimos que nos platiquen lo más relevante de su día anterior o de su fin de semana. Entonces, ahí detectamos los niños cómo vienen y detectamos también si hay algún problema entre ellos. Entonces, les hacemos la enseñanza mediada de que si hay algún conflicto, pues decirles que se resuelven los problemas dialogando o preguntas como, ¿y tú qué puedes hacer para resolver esta situación? ¿Cómo tú le haces para que ya no pase esta situación? Entonces, ahí les hacemos que tomen conciencia a los niños de lo que sí está permitido y lo que no. Es muy importante establecer las normas para parar el bullying, estrategias de intervención, también del anti-bullying. Entonces, sí es importante dar unos pequeños espacios antes de iniciar las clases para que tanto la maestra titular, auxiliares y los niños detecten cómo está el clima en la escuela. Y bueno, me imagino que hay ciertas características en cuanto a la convivencia que tienen con otros quienes lo padecen, que pueden ser más retraídos o que, ¿cómo puedes lidiar con esta situación que les da miedo hablar de lo que les está pasando? Sí, desafortunadamente el aliado es el silencio, pero nosotros como maestros y también como padres de familia debemos así como tipo escanear a los niños, debemos de observarlos muy bien desde cosas simples como el tono de voz, como si están muy callados y no quieren ir a la escuela. Por ejemplo, casi siempre los niños que sufrieron desde algún problema social o desde su familia, que son familias disfuncionales, casi siempre que son maltratados, ellos también maltratan, ellos también acosan, ellos también agreden. Entonces van sufriendo esa agresión y también ellos se vuelven agresores y ya en la etapa adulta, en la etapa de adolescencia o de adulta también se vuelven violentos. Sí, tocas un tema bastante importante porque por lo regular este tema lo hablamos para ayudar a quienes están siendo agredidos y que pues realmente la primera respuesta es eso, ¿no? Te da miedo ir a la escuela y creo que a veces los padres piensan que es una cuestión de, pues a veces de flojera, ¿no? O de algunos otros que se inventan los niños, ¿no? Síntomas para no ir y hasta qué grado puedes tú intervenir para conocer realmente si están hablando de que están sufriendo bullying. Sí, pues citar a los padres o igual que los papás se den cuenta de que tienen esa responsabilidad con sus hijos de escucharlos, la mejor comunicación posible con ellos, de que se sientan los hijos respaldados con la escucha activa y que saben que van a creerles, que van a contar con ellos y buscar alternativas, buscar estrategias eficaces. Entonces, los maestros sacar cita con los padres de familia o bien los padres de familia también con el encargado del centro escolar para ponerle fin a esto y para trabajar tanto con el agresor como con la víctima porque es importante, si no se trabaja, pues da consecuencias muy graves, o sea, tanto el asesinato o bien el suicidio. Sí, porque, digo, hay una parte que acabas de mencionar importante que es la confianza, ¿no?, que tienes para los padres. Hemos visto que muchas de las estrategias que se manejan pues es cambiarlos de escuela o regañarlos o... O sea, son a lo mejor, digamos, soluciones inmediatas a un problema pero sigue estando sin tratar. Entonces, ¿ahí qué es lo que pasa? Claro, porque muchas veces, o sea, la realidad es de que algunos padres es tú no te dejes o igual el que es víctima quiere ponerle solución a sus recursos, a su modo, a su manera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se está fomentando, se está todavía interviniendo mal o equivocadamente y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que termina en situaciones peores, muy lamentables. Sí, porque me ha tocado, digo, a raíz de este último ejemplo que les ponía al inicio del programa, pues estuve ahí en redes sociales porque también ese es un foco para mí muy importante de que a lo mejor ahí en las redes podemos ver diferentes respuestas que nos indica cómo piensa la sociedad o parte de la sociedad o los que al menos se manifiestan y entre los, de verdad eran como más de mil comentarios y había uno de ellos que, bueno, algunos coincidían en que sí les enseñaban a sus hijos a defenderse igual utilizando la violencia y que sí les daba solución porque muchas veces las instancias educativas repito, como el caso de esta chica que era un tema que la misma directora sabía y que no pudieron actuar de manera eficaz para evitar esto y los padres encuentran estas soluciones que digamos también rayan en lo radical entonces me gustaría que esta charla que tenemos contigo sirviera para poder de verdad enfocarnos en el problema y bueno, invitarle al auditorio antes de irnos al corte a que nos escriban a través del 33-1880-7641 si quieren abonar en esta plática si quieren hacerle aquí alguna pregunta a la psicóloga pues vamos a estar durante más tiempo hablando de este tema si te parece Alejandra, nos vamos a un corte claro que sí, Cristi bueno, ahorita regresamos les repito, 33-1880-7641 bueno, seguimos acá platicando del tema del bullying y ya me escribió acá Raúl López dice todos los padres sabemos cómo son nuestros hijos y desde ahí viene la orientación hacia ellos en educar de cómo se deben comportar en la escuela e indicar si hay agresión de inmediato avisar al maestro o nuestro mismo padre o director es muy complejo que la criatura no lo haga ya que no son problemas de ellos sino de los que los rodean y esto es todos los días preguntarle a tu hijo cómo te fue en la escuela todo bien, seguro repito, todos conocemos a nuestros hijos como son lentos, agresivos, alegres, tímidos, etc. muchas gracias por tu comentario Raúl López invitarle a todas las personas a que se sumen a esta conversación a través del 33-1880-7641 porque estoy aquí con la psicóloga Alejandra Cortés y bueno, decíamos que siempre hablamos de cómo tratar a quienes están siendo buleados pero a mí sí me gustaría que platicáramos de qué pasa tanto con los niños y niñas, adolescentes la edad esta que suelen tener sobre todo en este rango pero también qué pasa con ellos que deciden ser agresores qué pasa en sus casas qué pasa con sus familias sí, mira, definitivamente lo que te mencionaba hace un momento que son familias disfuncionales familias que hay muy poca organización donde los hijos no son atendidos entonces son niños que no soportan que existan otro tipo de niños que sí son atendidos niños que tienen una mejor armonía en su hogar entonces como esos niños son maltratados son desatendidos empiezan a sufrir ellos ese trato y ellos ya sea que sean los que hacen el bullying sean testigos o también fueron víctima entonces se vuelven agresores entonces son niños con poca empatía niños que no entienden el dolor y el sufrimiento de los demás niños que son arrogantes que les da ahora sí que el placer de ver sufrir al otro entonces sí es importante atender ese tipo de agresores atender ese tipo de niños porque si no en la edad adulta pues puede ir a actos más delictivos oye y ustedes cómo identifican en la escuela cuando un niño está pues pasándola mal en casa y que lo refleja en la escuela por ejemplo un niño que en el recreo no respeta a sus compañeritos tratando de obligarlo a que juegue con él o sea por ejemplo desde ahí no está el respeto no está siendo empático y lo obliga o sea está controlando o manipulando a su compañerito de que quiere que a fuerzas juegue con él entonces desde ahí nos damos cuenta pues que el niño no sabe tener respeto y que no está cumpliendo el reglamento y oye bueno hablamos de una estadística en donde por lo regular los niños que generan violencia la sufren pero digamos que eso también puede ser algo generalizado no sé si tengas como algún caso o si mi manera de percibirlo está equivocada en que no todos los que son agresores sufren violencia o si es un patrón no, no todos no todos porque algunos si son atendidos se les hace la conciencia pues de tratarlos de ponerlos en el lugar del otro o sea si los vuelven empáticos les hacen ver que no está bien que no va a tener amiguitos y él suele ser así entonces no es en todos los casos pero sí en algunos y qué pasa en este caso en donde de dónde viene esta generación de violencia cuando no la ven cuando no la viven Sí, pues ya en desgraciadamente ya la sociedad estamos corriendo en los trabajos y no atendemos a los hijos no se les, como decía el comentario ¿no? el preguntarles cómo te fue en la escuela hoy cómo te sientes observarlos y darles la escucha activa el estar haciendo una comunicación sana con ellos para saber qué le está pasando y irse integrando a talleres de formación irse integrando a la formación a los alumnos el personal docente a los trabajadores sociales a los psicólogos o sea todas las estrategias posibles para detectar o sea no nada más prevenir sino también intervenir a tiempo y bueno también pasa otro fenómeno dentro de este mismo ambiente que yo creo que es el que nos da el mayor indicador de cuando los padres del niño que está siendo buleado deciden hacerlo digamos por fuera de la escuela o también incluso dentro de las escuelas querer hablar con los padres y se encuentran también con una reacción violenta ¿no? que hemos visto casos de mamás que se pelean solamente porque una le dijo oye tu niño me hizo esto al mío o sea ahí como cómo puedes ayudar a los niños pues si ya sabes que su que dentro de su familia o del concepto que tiene su familia de solucionar problemas es la misma violencia o sea cómo se le puede ayudar a esos niños sí pues invitar a los padres a que genera generar violencia va a generar todavía más y va a escalonar entonces decirles pues que cómo se trabaja cómo es la enseñanza mediada aquí en el centro educativo cuál es la finalidad de citarlos cómo trabajarlos porque sí efectivamente uno se llega a topar con papás que dices no bueno ya entiendo porque es así el niño ¿verdad? entonces sí invitar a los papás a que nosotros no somos un centro en el de que cero tolerancia al bullying y de que sí se necesita tener conciencia de que eso no nos va a llevar a nada positivo y no nos va a abonar a nada bien o sea que piensen ellos que incluso su hijo no está mal y no lo atiendan sí y mostrarle pues que exacto que no es atendido y que no le va a llevar a nada en beneficio entonces enseñar a los padres de familia que no están haciendo bien su labor que no nada más es dejarlos en la escuela y ya cumplí ¿no? o sea la educación también empieza en casa la educación y hay veces que no creen o sea no creen lo que hacen sus niños entonces sí es tener mucho tacto con los papás ¿no? o sea sí es tener mucho tacto de cómo decirle o sea yo casi siempre sugiero a las maestras empezar por decir las cosas positivas del niño algo bueno tiene que tener entonces cada que se invite a los papás siempre decirles las cosas positivas que tienen sus niños los avances significativos que ha tenido en la escuela pero también el decir cómo le podemos hacer con este problemita porque estamos detectando que aquí hay un área de oportunidad para mejorar entonces los papás bajan la retaguardia los papás hacen conciencia y dicen chin sí es cierto o sea es verdad yo sé que eso está pasando con mi hijo entonces romper esas cadenas que la verdad este cómo queremos que nuestros hijos sean mejores si desde nosotros ¿no? sí porque como decía hace rato o sea dicen bueno cámbialo de escuela o en esta escuela ya no toleramos más las actitudes de su hijo pero es que eso sigue como el problema y ¿sí me explicó? sí claro porque lo estás excluyendo entonces nosotros somos una escuela inclusiva pero sí tenemos que tener bien claras las normas que si se vale cómo le puedo hacer para trabajarlo y tú recomiendas en estos casos pues llevar a los niños a terapia psicológica y también a los papás o terapia familiar no sé cómo cómo se pueda manejar sí la terapia familiar definitivamente cuando este uno de los niños es es este víctima de de bullying porque sí afecta a toda la familia sí afecta a toda la familia digo sí se pueden hacer terapias individuales con el niño primero y ya después una terapia familiar para detectar el problema y sobre todo para hacer las estrategias pertinentes acá por ejemplo nos comenta David Martínez dice para esos niños agresores hay niños con buena educación y pueden calmar al agresor escuela inclusiva tienen clases con lenguajes señas no se refiere a bueno referente al mismo tema que estamos tratando David en la cuestión de que como ella lo mencionó en vez de excluir a los niños que están que muchas escuelas dicen bueno en el ejemplo que acabamos de platicar que muchas escuelas dicen aquí ya no en ese sentido de exclusiva de inclusivas es a lo que se refería la psicóloga David no en el de discapacidad como aquí lo nos estás preguntando sino en que muchas escuelas lo primero que hacen es rechazar a los niños sí decirles esta escuela no es para tu hijo entonces ahí lo estás excluyendo y no estás yendo a la raíz del problema del bullying sí totalmente porque no lo estás atendiendo o sea lo estás lo estás llevando a otra institución y luego esa institución a otra y los niños van creciendo y van afectando a otros que es ahorita también lo que vamos a hablar digo ahorita estamos hablando de quienes son agresores de quienes lamentablemente van a la escuela a replicar lo que muchas veces ven en casa son emociones mal trabajadas de los niños porque hay ciertas edades en donde ni ellos se entienden porque se sienten enojados y que muchas veces también puede estar influenciado por la televisión por digo no tienen la culpa pero sí pueden estar influenciados por televisión por falta lo mejor que también vemos que hay muchos niños que son solos que no conviven más que en la escuela con personas de su edad sí sobre todo también Cristi que fíjate que detrás de la violencia hay mucho dolor son niños pues que esconden su dolor y de una manera violenta o sea de una manera agresiva es porque traen mucho dolor no si te has fijado y has observado niños que están bien enojados diciendo un montón de cosas y están llorando entonces están escondiendo su dolor de esa manera sí creo que eso es el tema más preocupante que muchas veces también digo es evidente que si tu hijo le está siendo agredido por otro lo primero que te genera es pues digo hasta como adultos está mal que nos sintamos molestos con el niño cuando debería de preocuparnos creo que esa es una visión que también me gustaría que habláramos ¿no? de o sea porque también generar más odio al niño decirle que está mal pero de una manera también que no lo pueda entender porque no lo explicamos de acuerdo a sus edades o sea que hablamos con ellos como de está mal porque yo te digo que está mal y no le explicas y entonces hay ciertas edades que yo creo que por eso es muy importante que personas como ustedes estén en las instituciones educativas porque son los mediadores de conflictos de niños que los adultos no tenemos el lenguaje para explicarlo y que los niños pues están menos sí porque ahí tendríamos como mediadores estamos validando las emociones de que no está mal que sientas eso porque es tu sentir o sea tú no tienes la culpa de sentir eso pero sí somos responsables de qué vamos a hacer con eso que estás tú sintiendo porque a dónde te va a llevar sí es una carencia y creo que siempre se ha hablado de esta famosa frase ¿no? de que pues a veces nos tocó estar que nuestros papás fueran también personas que no sabían ser papás que nadie nos educa para educar pero creo que ahorita también ya estamos en otras épocas en donde hemos visto de cómo la falta de atención a los niños como el hecho de no dedicarle cinco minutos a tus hijos como el hecho de no comunicarte tú como adulto bien que yo he dicho muchas veces o sea y también lo hemos hablado aquí he tenido otro tipo de entrevistas sobre todo con un maestro que él hace campamentos ¿no? hace todo este tipo de talleres para niños y dice es que muchos niños están reprimidos porque en sus casas no les permiten jugar entonces él nos recomendaba algo me parece que fue la semana pasada o antepasada decía a ver a ti como adulto te preocupa que el niño te haga un cochinero entre comillas en tu casa es como la expresión que utilizamos que saque las ollas que tenga su cuarto regado y porque tú como adulto no quieres pues emplear tus energías en limpiar lo que el niño deshaga le das un aparato para que no te moleste a ti o sea realmente te importan las habilidades de tu hijo la recreación de tus hijos y ahí vemos que quien lo está educando la tecnología quien lo está educando la calle entonces no le estamos dando la oportunidad de que el niño sea libre de que en un lugar seguro como es su hogar donde más va a estar seguro más que en su hogar entonces pues que importa que tigre que importa que le inviertas tiempo digo esa es la función de los padres de familia si creo que a veces viene de muchos problemas desde ahí creo que me voy a quedar con esto de que muchas veces los niños que generan bullying tienen tantas emociones que no reconocen y que nadie les enseña a gestionarlas que no las identifican para luego reconocerlas totalmente bueno nos vamos con este tema ahorita leo tus mensajes David pueden comunicarse 331887641 si nos quieren contar alguna historia si tienen alguna pregunta para la psicóloga Alejandra aquí estaremos nosotros nos damos un corte y ahorita regresamos gracias a la inmediatez de tus reportes nos ayudas a crecer y a dar una mejor información zona 3 equilibrio perfecto con home depot juntos hacemos más ahorra tiempo compra en línea a quienes lo están sufriendo y también cómo ayudar a quienes lo generan acá nos escribe Raúl López dice hablando sinceramente es muy complejo ya que en la vida hoy por hoy hay demasiada mala información nos toca desde casa formarla y acá nos dice David crecen porque no tienen límites son niños con baja autoestima son niños que les dan equipos eléctricos como nanas no les dan los padres tiempo de calidad a sus hijos y creo que sí es algo en lo que nos está explicando aquí la psicóloga Alejandra Cortés de cómo está o sea desde casa se nota de lo que reflejan cuando los niños se comportan mal o bien cuando están conviviendo y creo que también en el aspecto de que hay muchas niñas y niños que son a veces hijos únicos o que sus hermanos son con mucha edad de diferencia y es importante que ellos convivan con niños de su edad que se desarrollen en ambientes que estén seguros que también en la cuestión de los maestros los que están educando los que están al cargo digo no sé qué tan complicado sea de tener a más de 20 niños con una sola persona cuidándolos sí es es una tarea no es no es fácil esta tarea por eso hay la importancia de estar mínimo dos tres personas en un aula porque entre más ojos estemos con los niños entonces acá está una titular son aparte dos auxiliares y estamos siempre al pendiente de las necesidades del grupo mira Cristi las personas que son más vulnerables de ser víctimas de bullying precisamente lo que hablabas de la relación social son los niños aislados son los niños también con discapacidad niños que tienen alguna necesidad especial y niños que son muy muy aislados que están solos en el recreo niños que tienen baja autoestima o que sabe el agresor que no va a poderse defender niños que están en desventajas entonces por eso es importante la comunicación entre más comunicación exista de los papás con los hijos de y en el recreo con quien te juntaste y conocer a sus amigos de cerca conocer hasta los papás de los amiguitos oye cómo te fue qué jugaste en el recreo y el lunch te lo terminaste o sea toda la toda la información posible para ir detectando y para saber inmediatamente reportar algo alguna anomalía o algo oye y también qué pasa con los niños de alrededor o sea hay otros que se pueden dar cuenta me imagino también más en secundaria que vuelvo al mismo caso ahorita se pelean o se se agreden o se se excitan como por lo regular pasa en la secundaria y que hay muchos digamos ojos viendo de cómo sufre la agresión de que es un grupito de amiguitas que le tiran bullying a una sola chica y qué pasa con los demás que deciden grabar que deciden callarse qué pueden hacer también los que están alrededor pues ahí como se está fomentando o sea porque ahí están siendo testigos y y están incitando o sea están incitando a que la reña se siga entonces los maestros los docentes y el personal administrativo detener eso pues de que no es posible que ellos estén fomentando y que no estén haciendo nada al respecto también tienen una parte de responsabilidad de parar con eso simplemente cuando están ridiculizando a alguien o están haciéndole bromas de mal gusto porque ahí las bromas empiezan a minar el autoestima del otro ¿no? Sí desde las las cuestiones físicas sí digo que ahorita ya todo eso siempre me ha tocado escuchar también que dicen no pues antes era carrilla o antes no antes te defendías pero lamentablemente creo que ya va escalando ya va escalando porque eso son son las tres formas del bullying o sea es la física de pegar patear escupir aventar empujar la verbal que son este ridículas o sea ridicular a alguien humillarlo y minar su autoestima y la esa es la verbal y la psicológica que es este extorsionarlo ¿no? es controlarlo manipularlo entonces sí antes era como en la carrilla pero era como no sé a lo mejor más sana a lo mejor sin esa intención de lastimar ¿no? y ahora ya es con esa ventaja de lastimar de hacer sentir mal al otro para quedar bien para agradar a los demás entonces a costa de que tú quieres ganarte el reconocimiento de los demás a costa de otra persona ¿no? entonces es ahí donde no se vale ¿no? ya no está siendo tu empático y no está siendo sana esa convivencia y si por ejemplo digamos ya en temas más de secundaria o incluso en la preparatoria que creo que son cuando están creciendo más que son más vulnerables en cuanto a los sentimientos y que bueno también en la actualidad la salud mental es un tema ya importante sí o siempre lo ha sido pero ahora de verdad nos da menos miedo hablar de ello y por eso yo creo que es distinto ¿no? de percibir que no es carrilla sino que en realidad genera daño y mi pregunta va más enfocada a ver si si yo tengo una compañerita que es agredida ¿yo qué puedo hacer? o sea yo como su amiga yo como su compañera de clase platicaba a veces o sea hay historias de que fíjate que a fulanita le pasó esto entonces ¿qué te recomiendan? alejarte de ahí pero entonces yo me imagino que sí podemos ayudar de alguna manera sí precisamente como tú dices o sea hay amistades de buena influencia y de mala influencia también o sea que estás aprendiendo con ese grupito que puede ser agresores todos entonces si eres compañerita de una persona que es víctima es ¿sabes qué? tenemos que decirle a la maestra y si la maestra no pone fin tenemos que decirle al director ¿sabes qué? tenemos que hablar con tus papás ¿sabes qué? tenemos que o sea no quedarse o sea romper con el silencio porque eso es lo eso es lo que nos está en contra pues que la alianza con el silencio ¿no? ya tiene mucho tiempo sufriendo en silencio entonces es crearle esa confianza de que va a haber soluciones al problema yo creo que eso es lo más difícil porque tienen miedo ¿no? tienen miedo de las represalias y luego también vemos que a veces los mismos profesores creen que es algo que va a pasar creen que es algo incluso hasta normal ¿no? como que en la secundaria normalizan mucho que no se lleven bien pero ¿cómo manejas esta parte del miedo? sí o hasta dicen no pues como fue fuera de plantel ya no me compete ¿no? entonces sí porque esto puede escalar ¿no? de que te sigan digo ya en la secundaria por lo regular te mueves sola o también que te no sé o sea te da vergüenza que vayan tus papás por ti sí mira lo malo que se puede hacer es de por ejemplo citarse ¿no? decir bueno ya yo quiero acabar con esto y voy a enfrentarme a mis recursos y qué fue lo que pasó en este caso ¿no? entonces no es este viable el decir ay no pues yo ya voy a esa cita no o sea siempre es como ir asesorada guiada y respaldada ya sea por tus papás por la directora el director con los maestros y no llegar a la cita tú sola bueno pues ahí está uno de los digamos maneras ¿no? o alternativas que tienen para lidiar con este problema nosotros nos vamos a nuestro último corte pero ahorita regresamos desde temprano al mediodía antes de caer la noche en cada instante agredida física o verbalmente en vía pública puedes levantar un reporte al 911 recuerda que debes proporcionar características físicas de los implicados el nombre de las calles y el municipio y después se derivará al área correspondiente ya estamos en la recta final de este programa muchísimas gracias a quienes están escribiendo acá nos dice Raúl dice miedo palabra clave del bullying no digas nada porque te va peor no dices no produces te estresas y ya no eres feliz ese es el mayor problema totalmente como lo describías también tuvo Alejandra pues en este sentido creo que es donde interviene sobre todo la psicología en cómo atender a alguien durante y después porque nos hablabas de secuelas del bullying y también bueno en lo que se resuelve la situación porque a veces pues también esta frase de no sabemos con quién nos metemos es muy cierta de que a veces pues los mismos padres de familia te pueden hacer algo a ti a tu niño etcétera ¿cómo atendemos o en qué momento llevar a quien está siendo violentado en la escuela? si mira atenderlo de manera inmediata trabajar esto en terapia porque precisamente este se paralizan con el miedo no saben qué hacer se bloquean entonces si es importante trabajarlo es importante dar el acompañamiento y ver qué se puede hacer ¿no? también como mediadores también hemos nos hemos acercado con los agresores en este caso pues con los adolescentes y decir este que el diálogo pues cuál es el problema en sí que está sucediendo qué es lo que los está llevando a esta indiferencia y que se resuelven los problemas hablando se solucionan los problemas hablando y generarles un pensamiento crítico ¿no? y qué podemos hacer para ponerle fin a este problema ¿no? entonces sí detectar cuando se detecta esto y que lo mejor sería tiempo para que no vaya escalonando que no se vaya grabando y como te decía hace un momento una terapia familiar para que los papás hagan lo que les toca hagan este lo mejor posible en formarse como papás los docentes que también estén al pendiente y trabajar también con los agresores ¿no? trabajar con los agresores para que sean para que desarrollen esa conciencia de lo que están haciendo y tengan esa empatía con con los compañeritos de su escuela y bueno también en qué momento es oportuno pues atender a los que hacen bullying desde el primer momento que se ve la primera acción o sea si se está viendo que que un niño no es no es empático no está siendo respetuoso con la decisión que está teniendo otro compañerito si lo vemos que lo está obligando a jugar o a que le preste cosas o que le está tomando sus sus pertenencias si las está escondiendo si las está maltratando o sea desde cuidar el material o sea todo todo desde la primera instancia es estar muy al pendiente porque luego luego se ve en los niños por ejemplo que les cuesta trabajo la disciplina que les cuesta trabajo esperar su turno niños que tienen poca tolerancia a la frustración luego luego se detecta pues ese tipo de niños entonces si es detenerlo y prevenir bueno a mí me gustaría para todas las personas que están escuchando pues pasarles tu número para si necesitan este pues alguna ayuda de este tipo si quieren ustedes pueden contactarse con la psicóloga Alejandra Cortés al 33 20 11 97 79 ahí está para que pues si ustedes necesitan o conocen de alguien que pues requiera una atención ya inmediata digamos pues puedan acudir contigo porque digo hay hay psicología de mucho tipo ¿no? pero creo que la tuya es especializada porque además eres mediadora con los propios niños o siéntese que el problema escale tú hablas con los menores y repito creo que es importantísimo pues ahora sí hay que utilizar palabras que ellos entiendan sí que no se enganchen con el agresor que no provoquen que sean este niños tranquilos que puedan manejar pues toda toda la emoción y bueno ya yo creo que también posteriormente pues con los padres de familia y bueno también algo que es innegable es que se necesita mayor capacitación en las escuelas sobre todo o desde mi punto de vista en las secundarias que es donde los problemas suelen ser más más fuertes sí por la etapa en la que están pasando los niños que ni son niños ni son adultos entonces es una etapa muy muy vulnerable es una etapa en la que le dicen la edad de la punzada porque realmente ni ellos entienden lo que sienten entonces es ayudarlos a identificar lo que están pasando ayudarlos a reconocer lo que están lo que están viviendo y entonces empezar a a gestionar todo lo que lo que les está sucediendo y bueno el hecho de hablar de este problema digamos ya social pues implica que todos se involucren no es nada más como que ya no está en la escuela no es mi problema o lo dejo en la escuela y no es mi problema sino que obviamente las escuelas tienen la importancia ¿no? y tienen que hacerse cargo los papás sobre todo y atenderse yo creo que en conjunto ¿no? en vez de de verse como híjole la maestra no hace nada o híjole los padres no hacen nada es en verdad preocuparse por quienes lo sufren y quienes lo generan sí no minimizarlo Cristi es muy importante eso no minimizarlo no decir ay se va a pasar o mañana ya son amigos otra vez o sea no no minimizarlo luego luego detectar a tiempo solucionarlo en ese momento y no dejarlo para después que bueno puede haber diferentes casos ¿no? puede haber que se solucionen de manera fácil otros que no se solucionen entonces creo que sí lo mejor es que tengan una asesoría sí sobre todo por la la población vulnerable ¿no? que hay niños muy tímidos niños muy callados niños muy introvertidos o aislados entonces ellos son los que no van a decir nada no va a ser fácil pues que rompan con el silencio y entonces ahí es donde tenemos que acercarnos aún todavía más bueno pues les voy a repetir tu número 33 20 11 97 79 si ustedes requieren de ahí de tu apoyo pues que te busquen claro que sí Cristi estoy bien para sus órdenes te agradezco muchísimo Alejandra por haber estado en este espacio y sobre todo hablar de un tema que aunque pareciera que híjole se habla en todos lados pues vemos casos que siguen siguen pasando y hemos notado pues que a través de la psicología se puede solucionar sí por supuesto bueno gracias a ti Cristi por la invitación no pues a ti gracias a todas las personas que estuvieron aquí en comunicación nosotros nos escuchamos la siguiente semana soy Cristina Arana quédense en la sintonía del 91.5 de FM gracias a Mino que estuvo ahí en los controles gracias a todos